En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey en Madrugadas de Oración con Carlos Sanzola Muy buenos días, bienvenidos a Madrugadas de Oración con la Palabra de Dios Me alegra mucho estar aquí en esta mañana apoyándole en este tiempo de oración Un saludo a todos los que se conectan desde las diferentes naciones Les quiero invitar a que dejen su petición de oración en los comentarios de este video, por favor El día de hoy vamos a estar orando con el tema ¿Cómo desarrollar raíces espirituales? ¿Cómo desarrollar raíces espirituales? Lucas 8.13 en la nueva traducción viviente dice Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje Y los reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas Creen por un tiempo Y luego se apartan cuando enfrentan la tentación Antes de continuar con este tiempo me gustaría pedirte un gran favor Y es que nos ayudes de una manera muy sencilla Y es dando like a los videos a los cuales tú accedas Dejando un comentario de lo que aprendiste Si no te has suscrito al canal puedes suscribirte Y también activar la campanita de notificaciones Con esto nos estás ayudando a llegar a más personas Y que la plataforma de YouTube detecte que este es un buen canal Y que es digno de ser recomendado a otras personas Bueno ¿Cómo desarrollar raíces espirituales durante la primavera? Toda la hierba en algunas partes de Estados Unidos se vuelve verde Las flores silvestres florecen y es hermoso Pero en el momento en que cesan las lluvias Las colinas vuelven a ponerse marrones ¿Por qué? Porque la hierba tiene raíces poco profundas Las raíces no pueden profundizar lo suficiente Como para obtener agua de los manantiales Que se encuentran muy por debajo de la tierra Cuando una planta tiene raíces poco profundas Inicialmente puede brotar y verse bien Pero se marchita rápidamente y no dura Es lo que para tu vida espiritual Significa la profundidad Para crecer en cualquier estación de la vida Necesitas raíces profundas Lucas 8.13 dice que la semilla Algunas veces puedes escuchar la palabra de Dios Y emocionarte sin permitir que te cambie Puedes escuchar la palabra de Dios Y emocionarte sin permitir que esta te cambie Y actúas superficialmente después Reaccionas emocionalmente Y te mueves impulsivamente Pero no te tomas el tiempo para dejar que se profundice en tu carácter La pregunta de hoy para ti es ¿De verdad quieres continuar así? Yo creo que ninguno lo queremos Yo sé que tú quieres ser una persona profunda No superficial Y quieres ser una persona con raíces espirituales profundas Para que cuando llegue el tiempo de prueba Y así dure algunos días o meses Puedas seguir dando frutos Cuando vienen los vientos fuertes Y alguien de tu familia pasa por un problema Se enferma O muere un amigo cercano La prueba no te derribará Porque tienes raíces profundas Sea la prueba que estés enfrentando No te va a derribar Porque tienes raíces profundas ¿Cómo desarrollar raíces profundas? Básicamente lo que debes hacer es Tener un tiempo diario con Dios Con su palabra Y en su presencia Un tiempo semanal también En una célula Un grupo pequeño Un grupo de conexión Un grupo de amistad Un tiempo en el cual Un líder pueda también estar pendiente de ti Y por medio de esa comunión con otras personas Tu carácter pueda ser pulido Pueda ser formado Tienes que pasar tiempo a solas con Dios Y tienes que pasar tiempo también con otros creyentes Si no pasas tiempo con Dios todos los días Te secarás Y volarás cuando haya presión No podrás manejarlo Necesitas hacer tiempo Para poder escuchar durante un tiempo diario a Dios Siéntate Quédate quieto Lee la Biblia Y habla con Dios Si quieres puedes poner algo de música De adoración Instrumental Si te gusta escribir un diario También puedes hacerlo Haz lo que sea necesario Para mantener tu enfoque en Dios Diariamente Un día a la vez Poco a poco Un día a la vez También es necesario que Te relaciones con otros creyentes Por medio de una célula Por medio de un grupo de oración Que te reúna semanalmente Alguien dijo que puedes adquirir a solas Muchísimas cosas Menos carácter Nadie tiene una perspectiva completa de la vida Todo el mundo Tenemos puntos ciegos Las personas de tu célula De tu grupo pequeño Pueden ver cosas en tu vida Que tú no puedes ver Por eso nos necesitamos unos a otros Aprendes de las personas Con las que compartes en tu iglesia No son para chismosear No son para pelear Son para ayudarte a crecer En tu relación con Dios A medida Que nos animamos unos a otros Eso va a hacer que nuestras raíces Se profundicen más Tarde o temprano la vida Nos arroja cosas difíciles La pregunta es Si tendrás las raíces profundas Que necesitas Para sobrevivir E incluso prosperar En medio de esos tiempos Finalmente ¿Son tus raíces espirituales Superficiales o profundas? Gostaría que respondieras eso En los comentarios de este video ¿Qué evidencia En tu vida Que Hay Que muestre Que hay raíces profundas? Es más fácil Para ti pasar tiempo con Dios O con un grupo pequeño En tu iglesia ¿Por qué? ¿Qué cambio práctico Quieres hacer en tu vida Para desarrollar raíces espirituales Más profundas A partir de hoy? Deja tu respuesta ahí En los comentarios Por favor Al finalizar este video Acompáñenme en esta mañana Y oremos juntos Con esta palabra De Los cuatro terrenos Y de cómo Desarrollar raíces profundas Espirituales Padre Te damos gracias Por este nuevo mes Que nos das Dios Gracias Por un nuevo mes Que nos presentas Delante de nosotros Con Expectativas Con Grandes Anhelos En nuestro corazón Hoy Señor Estamos Ante tu presencia Dándote gracias Por el sacrificio De tu hijo Jesús En la cruz del Calvario Empezamos este tiempo Yendo a la cruz Yendo a la cruz del Calvario El sacrificio perfecto Gracias Señor Por salirnos A nuestro encuentro Y bendecirnos Con el sacrificio De tu hijo Jesús Bendecirnos Con pan Y con vino Bendecirnos Con el pan Símbolo Del cuerpo Molido De Jesús En la cruz Del Calvario Y con ese vino De tu palabra Señor De tu sangre preciosa Hoy Señor Pedimos que la sangre Tuya sea limpiando Nuestras vidas De todo pecado Y toda maldad Crucificamos nuestro ego Hoy en este día Crucificamos el yo Crucificamos nuestra carne Con sus pasiones Con sus deseos Crucificamos allí Señor Nuestros planes propios Nuestra humana Sabiduría Carnal Diabólica Terrenal Hoy la llevamos A la cruz del Calvario Y hoy Señor Pedimos que la sangre Tuya sea limpiándonos De todo pecado Y toda maldad Padre hoy venimos Delante de ti A pedirte Examina nuestras Raíces espirituales Señor tu palabra Dice allí En el libro de Lucas Capítulo 8 Versículo 13 Que tu has sembrado Semillas en nuestro Corazón Señor Y que representan Todos los mensajes Que hemos oído Y que muchas veces Los hemos recibido Con alegría Pero no hemos Desarrollado raíces Profundas Señor Porque cuando viene El tiempo de la prueba Simplemente No hay nada Señor Perdónanos Por todas las veces Que hemos escuchado Tu palabra Y nos hemos emocionado Sin permitir Que ella nos cambie Perdónanos Dios Por estar expuestos A tu palabra Año tras año Mes tras mes Semana tras semana Dios Y no va a haber Cambios en nuestro Carácter No va a haber cambios Perdónanos por no haber Abandonado la ira Perdónanos por seguir Peleando En nuestro matrimonio Perdónanos la falta De sabiduría Para corregir A nuestros hijos Perdónanos la falta De sabiduría Para manejar Las finanzas Seguir endeudándonos Seguir ahondando Los créditos Que no se pueden pagar Perdónanos Perdónanos las malas Decisiones Que seguimos tomando Lejos del consejo Tuyo Cuando semana Tras semana Seguimos siendo Expuestos a tu palabra Perdónanos Dios Por actuar Superficialmente Vaya adelante Del Señor Dígale Señor Perdóname Perdóname La superficialidad En mi relación Contigo Perdóname Señor Porque cuando estoy Frente Tal vez a alguien Que no te conoce Cambio mis prioridades Cambio Señor Mi forma de pensar Mi forma de hablar Yo te quiero pedir perdón Perdóname la superficialidad Dios En mi relación contigo Perdóname por dudar Al primer momento Que suceden cosas Incorrectas En mi vida Perdóname por dudar Cuando algo malo sucede Perdóname por pensar En dejar la iglesia En volver atrás Cuando no entiendo algo O estoy pasando Por un momento Financiero difícil Perdóname Eso es inmadurez Eso es superficialidad Perdóname todos estos años De superficialidad De tener una vida religiosa De tener una vida Que no refleja Los años que llevo De cristiano Quiero pedir perdón Por eso Hable con el Señor Y dígale Señor Perdona la falta De raíces espirituales Perdóname Porque actualmente Cualquier cosa Me mueve Perdóname por no Reaccionar con fe Porque no estoy Lleno de tu palabra Perdóname por no Reaccionar Con ímpetu Con fuerza espiritual Sino con duda Con temor Con incredulidad Con palabras Tal vez De duda Y temor Hoy te queremos Pedir perdón Perdóname por ser Como el pueblo De Israel Que allí En números 14 En los primeros Versículos Dijeron Ojalá muriésemos En este desierto Perdóname por proferir Esas palabras En medio de la dificultad Cuando vemos algo difícil Perdona esa Mentalidad Lejana a tu palabra Esa mentalidad Que no es de fe Tú más adelante Les dijiste En ese mismo capítulo Conforme a lo que habéis Dicho Moriréis en el desierto Porque una vida superficial No puede conquistar No puede avanzar No puede crecer Hoy te pedimos Perdón Señor Perdóname por que aún No hemos renovado Nuestra manera de hablar Seguimos hablando En queja En temor En queja contra ti Perdóname Señor Hoy queremos Pedirte perdón Límpianos Con tu preciosa sangre De este pecado Señor De la superficialidad Perdóname Perdóname por reaccionar Emocionalmente Señor Perdóname por ser Personas emocionales Que decimos Sí Lo voy a hacer Perdóname por reaccionar Emocionalmente Ante un sermón Y no cambiar Perdóname por reaccionar Perdóname por reaccionar Perdóname por reaccionar Perdóname por reaccionar Porque hemos cometido El pecado de Eclesiastes 5 Del 5 al 7 Señor Tu palabra dice Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas No dejes que tu boca Te haga pecar Perdóname por pecar Con nuestra boca Y comprometernos A cosas que no vamos A cumplir Señor Te queremos pedir Perdóname esta mañana Muchas personas dicen O sea que es mejor Que yo no haga Compromisos con Dios Es mejor que Actúes Y no que Profieras palabras No digas delante Del ángel Que fue ignorancia Porque que harás Harás que Dios Se enoje contigo A causa de tu voz Y que destruya La obra de tus manos Muchos han vivido Consecuencias Porque han roto Compromisos con Dios Mejor es que no No prometas Sino que prometas Y no cumplas Porque donde abundan Los sueños También abundan Las vanidades Y las muchas palabras Mas tu teme a Dios Tal vez tus palabras Han sido vanidad Tal vez tus palabras Han sido De jactancia De orgullo De vanidad Pero la palabra de Dios Viene hoy a decirte Tu teme a Dios Tu palabra dice Señor En Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Que el que oye Estas palabras Y las hace Es un hombre prudente Dile Señor Hoy te pido Que hagas de mí Una persona prudente Prudente en palabras Prudente en acciones Prudente Para poder Actuar En lugar de hablar Quiero edificar Mi vida Sobre la roca Que es tu palabra Dile Señor Hoy yo te pido Que traigas un fundamento Firme a mi relación Contigo Haz de mí Una persona de palabra Que todos los días Señor Yo esté en contacto Con tu palabra Porque tu palabra Es la fábrica De la fe Que todos los días Señor Yo viva en santidad Dile Trae ese fundamento Esa raíz espiritual De la fe Tráela a mi vida Señor Esa raíz Dios De fe Que yo siempre Actúe con fe Piensa en términos De milagros Proclame tu palabra Y tus decretos Y no lo que el enemigo Esté sembrando En mi mente Dile Señor Trae raíces espirituales A mi vida Trae una vida De santidad Dame raíces espirituales Para no estar pecando Y fallando Siempre en lo mismo Y creyendo Que así Tú vas a traer milagros O vas a respaldar Mi vida Viviendo en pecado Y viviendo lejos De ti Señor Establece en mi vida La santidad Como un estilo De vida Ayúdame a ser Cada día Más y más sensible Al pecado Al orgullo A la religiosidad A la vanidad Establece en mi vida Un estilo de vida De oración Que yo enfrente Todas las cosas Con oración No con preocupación No con ansiedad Sino con oración Señor Establece en mi vida El principio de la oración Que la oración No sea Algo Esporádico En mi vida Sino que sea Lo normal Que sea la norma En mi vida Establece Esas raíces espirituales Para que cuando Venga Momentos de prueba Momentos difíciles Yo esté fundado Sobre la roca Y no simplemente Me cambie de iglesia Me cambie de grupo Deje de ir a la iglesia Tres, cuatro meses Vuelva después O sea Eso no es tu voluntad En mi vida Señor Establece en mi vida Un estilo de vida De sometimiento A la autoridad Cuando estás Sometido a la autoridad Estás bajo Protección Estás bajo Protección Estás bajo La protección De Dios Bajo el abrigo Del Altísimo Llevas mucho tiempo Pero no has aprendido A someterte A obedecer A honrar A tus autoridades A honrar A tus padres A honrar A tus padres Espirituales También Establece en ti El principio De congregarte De pertenecer A una congregación Hebreos dicen No dejando De congregarnos Como algunos Tienen ya Por costumbre Tal vez ya se te volvió Costumbre No ser parte De una iglesia No ser parte De una célula De un grupo De amistad De un grupo De conexión De un grupo Pequeño En tu iglesia Y tal vez saliste De un grupo De estos Porque te ofendiste Porque alguien Habló de ti Porque no te gustó Algo del líder Y eso es Inmadurez Y eso demuestra Y eso demuestra Las pocas raíces Espirituales Que tienes Y hoy el Señor Te está diciendo Vuelve Vuelve Y desarrolla Raíces espirituales Perdona Perdona Sana Sana Restaura Dile Señor Hoy quiero Desarrollar Raíces espirituales Dile Forma mi carácter Señor Forma mi vida Dile Señor Quiero volver A congregarme Quiero volver A someterme A la disciplina De una iglesia Alguien que Examine tu matrimonio Alguien que Te examine Como esposa Como esposo Alguien que examine Tu paternidad Como Crías a tus hijos Alguien Al cual Rendirle cuentas Por tus finanzas Y la raíz De todo eso Es que No quieres Rendir cuentas No quieres Que nadie Se meta En tu vida Y cuando Tú le dices A un líder Espiritual Que no se meta En tu vida Le estás diciendo A Dios Que no se meta En tu vida Así que Ve delante Del Señor Y dile Trae raíces Espirituales Profundas En mi vida Quita la superficialidad En mi oración En la lectura De tu palabra Que la lectura De tu palabra No sea Una cosa Religiosa En mi vida Sino sea La voz Tuya En mi vida Quiero oír Tu voz Tu sabiduría En mi vida Y dile Señor Trae raíces Espirituales Tu palabra Tu palabra Dice que Es un hombre Prudente El que escucha Tu palabra Y las hace Dile Señor Yo quiero edificar Mi vida espiritual Sobre la roca No sobre la arena Quiero que si Vienen vientos Dios Vienen lluvias O vienen ríos Y golpean Contra mi vida Yo quiero Permanecer firme Porque estoy Fundado Sobre la roca Dígale eso Al Señor Dile yo quiero Permanecer firme Yo no quiero Estar sobre la arena La persona Que construye Sobre la arena Es la persona Superficial Es la persona Que no le da La importancia A las cosas Es la persona Que dice Voy a construir Una casa Y eso no requiere Mayor cosa Vamos a hacerlo De cualquier manera Y tal vez Ese es tu pensamiento Acerca de tu vida Espiritual De cualquier manera De cualquier forma No Eso es superficialidad Querido hermano Dígale Señor Yo quiero Permanecer firme Yo no quiero Que haya ruina En mi vida espiritual Dice que la persona Que escucha Las palabras Y no las hace Es decir No tiene raíces Profundas Viene la prueba Soplan con ímpetu Contra ellos Y es grande Su ruina Dígale Señor Yo quiero prosperar Yo no quiero estar En ruina Ni en escasez Pero necesito Raíces espirituales Profundas Hable con el Señor Dígale Señor Yo necesito Raíces espirituales Profundas En mi vida Mateo capítulo 21 En el versículo 28 al 32 Habla de la parábola De los dos hijos Dice que un hombre Tenía dos hijos Que el primero Se acercó Y le dijo Le dijo Hijo Ve a trabajar En mi viña Y él dijo No quiero Pero después Se arrepintió Y fue Dice que el otro Le dijo De la misma manera Y respondió Si Señor Yo voy Pero no fue Y Jesús dijo ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad De su padre? Y le respondieron El primero El que hace La voluntad De Dios No es el que dice Es el que hace Tal vez tú has sido Esos que dicen Que no Pero hoy el Señor Está trayendo Arrepentimiento A tu vida Dile Señor Trae arrepentimiento Y le quiero Quiero cambiar En mi vida Quiero cambiar En mi casa Quiero cambiar Señor Lo que sé Que está mal En mis finanzas Quiero pedir perdón Quiero regresar Quiero arrepentirme Tal vez en un momento Dijiste no Pero no importa Lo que hayas dicho Importa Lo que hagas De aquí en adelante Y dile Señor Me arrepiento De haber dicho eso De haber hecho esto Cambia Cambia Hoy cambia Y dile Señor Gracias Quiero hacer tu voluntad No quiero hacer mi voluntad Quiero hacer mi voluntad Señor Quiero creerte Versículo 32 Dice Dice que la raíz De la desobediencia Es el no creer Y dígale Señor Yo quiero creer No quiero ser No quiero tener el espíritu Señor De los fariseos Quiero creer Señor Dile yo quiero arrepentirme Creer y arrepentirme Para tener raíces espirituales Firmes Señor Padre te damos gracias Por este tiempo Dígale Señor Gracias por este tiempo Señor Quiero regresar Quiero volver a tener Esas raíces espirituales Dios Seré esa persona De ayuno De intercesión De oración Tal vez Estoy hablándole A algún líder Que abandonó su célula Vuelve a tus raíces espirituales Permanece En lo que has Aprendido Le dijo Pablo a Timoteo Pero tú Permanece En lo que has Aprendido Permanece En lo que has Aprendido ¿Y de quién Has aprendido? Segunda de Timoteo 3.14 Dice Pero tú Permanece firme En lo que has Aprendido Y de lo cual Estás convencido Sabes que Lo aprendiste Desde tu niñez Que conoces Las sagradas escrituras Que pueden darte Sabiduría Para la salvación Mediante la fe En Jesús Permanece En lo que has Aprendido Es tiempo Es tiempo De permanecer En lo que has Aprendido De no volver Atrás Sino de echar Raíces espirituales Padre Hoy usamos El poder Del acuerdo Y nos unimos A orar Por cada hermano Que está en esta mañana Pasando por un momento Difícil Que tal vez El viento Las olas Señor La lluvia Señor Han soplado Con ímpetu Contra su familia Oramos por cada persona Que no ha conseguido Trabajo Por cada persona Que está pasando Por un momento Difícil en su hogar Con sus hijos Dios Con sus nietos Yo te pido Que seas tu Señor Fortaleciendo Su vida espiritual Sus raíces espirituales Te pido Señor Que seas bendiciendo Su vida Hoy nos unimos Todos A orar Por ellos Tome un nombre De las personas Que están aquí Tal vez en los comentarios Con una petición Y pídale a Dios Por esa persona Pídale a Dios Por el Téngalo por seguro Que otra persona También está haciendo Lo mismo Por usted En este momento O en algún momento Del día Madre Y bendecimos Cada vida Que está aquí Dejando su petición En los comentarios Aplicamos tu sangre Poderosa Sobre ellos Activamos tus ángeles Trayendo respuestas Y bendiciendo Sus vidas De manera Sobrenatural Gracias Dios Por cada vida Que tú vas a bendecir Por medio De este tiempo Tu palabra Dice que la oración Del justo Puede mucho La oración Eficaz del justo Puede mucho Y somos justos Por tu sangre Somos justos Por tu sacrificio Por eso creemos Que nuestra oración Es eficaz Porque estamos Orando conforme A tu voluntad Porque estamos Orando conforme A tu palabra Y tu palabra Dice que si pedimos Algo Conforme A tu voluntad Tenemos la certeza De que tú Lo vas a cumplir Hoy te damos Gracias Por este día Bendecimos esta semana Profetizamos Dios Sobre esta semana Semana de puertas abiertas Semana Señor De puertas abiertas Y de bendición Septiembre Mes de puertas abiertas Donde se cierran ciclos Y se abren nuevos ciclos De bendición Profetice esto Sobre septiembre Profetizo Señor Que el mes de septiembre Es mes de Donde se cierran Ciclos Dios Donde se sepultan Cosas Y nacemos A cosas nuevas Dios Mes de nuevos comienzos Mes de nuevos comienzos Pido que el viro nuevo De tu sangre Venga sobre nuestras vidas Proclamo que esta semana Semana de ser Odres nuevos Semana para ser Un odre nuevo Semana para llegar A ser un odre nuevo Semana para ser un odre nuevo Donde tu vino nuevo Se ha depositado Declaro que el vino nuevo No se perderá Declaro que El vino nuevo Que viene sobre mi vida No me echará a perder Declaro Señor Que me humillo Delante de ti En esta semana Para que el vino tuyo Señor Tenga cabida Lo nuevo Tenga cabida Me despojo de lo viejo Me vacío de lo antiguo De lo que he hecho De lo que he aprendido Me vacío de todo eso Señor De los logros De los fracasos Me vacío de todos ellos Señor Los dejo atrás Y empiezo de nuevo Gracias Señor Gracias por el gran regalo Que nos das De empezar de nuevo Gracias Porque nos das El regalo De empezar otra vez Porque nuevas Son cada mañana Tus misericordias Tus misericordias Son nuevas Mes de septiembre Señor Mes de sorpresas De bendición Este mes Escucharás al Señor Decir sorpresa Te bendigo Él se saldrá Al encuentro Con bendiciones de bien Mes de recibir Sorpresas de bendición Esa palabra es muy bonita Sorpresa Cuando te la dicen Alguien que te ama Y alguien que te trae Un regalo Mes donde recibirás Regalos del Señor Sorpresas del Señor Para bendición Que van a hacerte Sonreír Que te van a alegrar La vida En el nombre De Jesús Padre te damos Gracias por este tiempo En el nombre Poderoso De tu Hijo amado Señor Oramos por cada persona Que sale a trabajar Cada persona Que inicia su día En oración Nos bendecimos Cada persona Que trabaja en ventas Cada persona Que trabaja lejos De su casa Bendícelos Señor Cada persona Que recorre Largos trayectos Para ir a trabajar Bendícelos Dios Bendice Señor A nuestras familias Hoy oro Por mis hermanas Dios Oro por mis sobrinos Sobrinas Oro por los esposos De mis hermanas Aplicó tu sangre Señor Sobre ellos Bendice Señor A cada una De mis hermanas Bendice Señor A mi suegra A mi suegro A mis cuñados A sus esposas A sus hijos Aplicó tu sangre Sobre mi equipo De líderes Sobre mis discípulos Aplicó tu sangre Señor Sobre los pastores De misión carismática Internacional En Bogotá En Colombia Y en las naciones Aplicó tu sangre Poderosa Sobre cada uno De ellos Bendice Señor A nuestros pastores César y Claudia Castellanos Bendice Señor A nuestros Dirigentes políticos Señor Bendice al presidente Trae sabiduría Dios Oramos por los gobernantes Oramos por los Alcaldes Oramos por las elecciones Señor En Bogotá De alcaldes De gobernadores Aplicamos tu sangre Señor Y oramos Para vivir Quieta Y reposadamente Declaramos que tu pueblo Vivirá quieta Y reposadamente Porque el que ora Gobierna Nosotros Por medio de la oración Gobernamos Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Que tenga un excelente día Que Dios le continúe Bendiciendo Se le olvide Dejar un comentario Dejar un like En este video De esa manera Nos ayuda Si recibiste bendición Bendicemos de De esa manera Bueno Si quieres ser parte De los colaboradores Y acceder al material Exclusivo de colaboradores Puede hacerlo En el botón Unirse Que tenga un excelente día Que Dios le continúe Bendiciendo Y recuerde Que por la sangre Del Cordero Hemos vencido Dios le continúe Bendiciendo De esa manera Unirse De esa manera De esa manera De esa manera Que Dios le continúe Y acceder al material Que Dios le continúe Gracias por ver el video. Empezando un nuevo día en bendición, declarando la palabra del Señor. Me levantaré con esperanza y amor en la presencia de mi Dios con madrugadas de oración. Gracias por ver el video.